Vamos con un clásico, mis 5 predicciones para la temporada del Real Madrid ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a otro de estos vídeos que suele gustaros bastante, que siempre hago pues cuando está a punto de empezar la temporada del Real Madrid que son 5 predicciones a esto los americanos lo suelen llamar bold predictions y bueno pues yo ya voy con las mías el año pasado acerté algunas, fallé otras y voy a empezar la primera con creo que el Real Madrid gana esta liga y que lo hace con más de 90 puntos superando esa barrera psicológica por primera vez desde la temporada 2017 el año pasado se quedó en 87, bueno la temporada pasada se quedó en 87 puntos y yo creo que realmente fue corto corto el puntaje que tuvo el Real Madrid porque en la primera vuelta pues bueno me vienen a la cabeza partidos contra el Betis, contra el Atlético de Madrid, contra el Atlético de Bilbao, en Mallorca se podía haber rascado un punto en el Camp Nou en el partido de ida, o sea creo que la primera vuelta era para 10 puntos más de lo que sacó el Real Madrid y me parece que esta tendencia se va a mantener, me parece que el tema de jugar sin público le beneficia, no voy a entrar tanto en el tema de Bernabéu porque sé que es bastante peliagudo pero fuera de casa el Madrid por una razón u otra en casi todos los partidos pues le espera una encerrona eso no va a ocurrir este año y repito creo que eso le beneficia, le beneficia también la higiene hacia la que va la competición y de la que pudimos disfrutar especialmente después del confinamiento y debería repito ser un equipo que gane la liga, creo que la va a ganar bien, sinceramente creo que la va a ganar bien y creo que va a andar por encima de los 90 puntos. Y vamos ahora con la segunda porque yo me espero una temporada de regresión de Karim Benzema, creo que Karim Benzema va a marcar menos de los 27 goles en todas las competiciones que marcó en el curso 2018-2019, o 2019-2020, perdón, enseguida tengo un lío ya enseguida voy a hablaros de Jovic en el tercer punto pero porque creo que podemos ir hacia una regresión de Karim Benzema porque me parece que ya vivimos una pequeña regresión respecto a la temporada anterior pasó de 30 a 27 goles pero creo que hubiera sido incluso más pronunciada si el curso de la temporada hubiera sido lineal y no hubiera habido el parón por la pandemia que creo que entre comillas benefició a Karim Benzema para recargar unas baterías que estaban al límite, que estaban ya pidiendo un cambio así que yo creo que esta temporada si todo va normal y es un curso normal puede afectarle eso a Karim Benzema Benzema es alguien ya de 33 años y repito me parece que no vamos a poder contar, creo, ojalá que sí con 27 goles de Benzema, yo no hablo de un desplome súbito, no hablo de que vaya a quedarse en 14 goles pero yo sí que creo que no me sorprendería mucho si Benzema se mueve entre los 20 y los 23 goles así que por ahí yo me espero un pequeño pasito atrás de Karim Benzema al menos en cuanto a la productividad y lo tercero voy a ir con Lukas Jovic, voy a ir con Lukas Jovic, que quizás, bueno, o sin él quizás porque Hazard, pues, bueno, ha tenido el tema de las lesiones, pero Jovic ha sido una decepción de primera temporada por su culpa, por la de Zidane, por la que sea, pero no rindió, no jugó apenas, eso sí que es cierto pero yo creo que esta temporada sí que va a jugar y aquí me la voy a jugar creo que Lukas Jovic va a marcar más goles que Álvaro Morata, esa es mi predicción Morata marcó este año 16, el promedio de Álvaro Morata suele andar en 15 golitos solo una vez en su carrera ha superado los 20, así que el techo que tiene que romper Lukas Jovic sería 15-16 goles en todas las competiciones para que mi previsión, comparándolo con Morata que lo comparo con Morata, pues, porque se me ha ocurrido, porque creo que, bueno, ya está en el Real Madrid es un delantero de un nivel intermedio, me parece que Lukas Jovic puede ser mucho más pero que este año yo le sitúo en esa órbita de rendimiento en la que, pues, pueda superar los goles de Morata y en el número 4 voy a hablar de un futbolista que no va a jugar esta temporada en las filas del Real Madrid pero que sí que creo que lo va a hacer en los próximos años y que este año, pues, está en una situación idéntica a la de Martín Odegaard, quien la temporada pasada jugó en las filas de la Real Sociedad y este año Takekubo va a jugar en las del Villarreal después de una temporada, pues, realmente prometedora a nivel individual en las filas del Mallorca me parece, ya lo dije en un vídeo, que llega a un entorno y a un equipo que debería ponerle en buena condición de dar un paso, un gran paso adelante en su carrera porque va a poder, tiene mucho talento alrededor, tanto detrás como a los lados, como delante y creo que Unai Emery va a saber sacar mucho de este futbolista y mi predicción con Takekubo es que en al menos uno de los 10 meses que vamos a estar en esta competición va a ganar el premio al mejor jugador del mes me la juego ahí con Kubo el año pasado Martín Odegaard ya fue nombrado mejor jugador del mes en la liga y creo que este año Takekubo lo va a conseguir y lo pienso por dos motivos el primero y el principal es porque creo que va a hacer un temporadón porque creo que va a aumentar o que probablemente duplique sus cifras de asistencias y quizás también de goles y luego creo que tiene una ventaja y es que a un mes bueno de Takekubo se va a imponer prácticamente a cualquier rival a cualquier oponente que haya hecho un mes similar por el mero hecho de que Takekubo tiene una gran proyección en Japón la liga con esos mercados está obsesionada y esto, pues hombre entre la duda, entre Pervis Istupiñan y Takekubo, ya os digo yo, que el jugador del mes va a ser Takefusa Kubo así que por eso también me parece que le va a ayudar pero va a ser una minúscula ayuda no estoy diciendo que le van a dar premios por ser japonés ni muchísimo menos pero creo que eso en un posible desempate le puede ayudar al bueno de Take quien principalmente se va a llevar este premio creo algún mes que otro porque creo que va a hacer un temporadón, sinceramente y la última tiene que ver hablábamos antes de la decepción de Lukas Jovic pues también fue decepción seguramente más debido a las circunstancias de sus lesiones que a otra cosa pero lo fue Eden Hazard con Hazard voy a ir con mi apuesta optimista y voy a decir que Hazard participa entre 25 y 30 goles en esta temporada que va a empezar ahora en todas las competiciones evidentemente entre goles y asistencias puede ser un 13-17 un 16-14 en fin son los números en los que prácticamente siempre ha estado en el Chelsea a excepción de la temporada 15-16 siempre se ha movido por encima de los 25 goles producidos llegando al pico de 40 goles producidos la temporada previa a fichar por el Real Madrid y creo que esta según como se mire es la predicción o más sencilla o más complicada porque aquí depende exclusivamente del tema de su salud si Hazard está bien creo que es muy fácil y muy previsible y muy normal que me haga quedar bien en esta previsión y si no está bien evidentemente pues probablemente tenga otra temporada lastimosa yo aquí la verdad es que soy optimista o soy algo más optimista que hace un tiempo después de escuchar a Roberto Martínez y tal bueno me parece que simplemente necesitaba un poquito de más tiempo que al final fue muy apresurado todo que al final la recuperación que hizo en su casa nos pongamos como nos pongamos no es la que podría haber hecho en Valdebebas y que todo eso ha influido y que bueno que no va a quedar rastro de esa lesión que se va a poder mantener sano como por otra parte se ha mantenido en prácticamente toda su carrera y que yo sí que creo que va a ser el factor diferencial que ha sido toda su carrera que fichó el Real Madrid que desgraciadamente no vimos y que preocupantemente diría sí que es cierto pese a que yo crea que lo va a hacer bien pues hay un porcentaje no sé si un 20 no sé si un 10 no sé si un 30 pero hay un porcentaje de posibilidades de que no termine de recuperar y no pueda llegar a esos estándares así que nada chicos hasta aquí mis 5 previsiones mis 5 bold predictions como dicen los americanos para esta temporada del Real Madrid espero que os haya molado este vídeo y que me digáis bueno que cuál creéis que se va a cumplir cuál no creéis que te animes también tú a dejar la tuya gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente día día ¡Gracias!